estrenamos tercer y último bloque ahora tenemos que meter en 20 minutos tres cáscaras de plátano y tres aguacates más dos asuntos que nos quedaban de la crisis migratoria como yo sé que esto va a continuar así lo vamos a dejar quiero que hablemos de arona pero antes láser león miembro de la pues no porque el contenido local total qué está pasando bueno yo he conseguido hablar con das y león por fin yo creo que desde las primeras de la primera entrevista que le da a mí sí yo creo que ha hablado yo creo que ha hablado veo entrecomillados en el periódico el día que claro supongo que se los darán al periódico el día puede ser filtraciones entrevistas no tú puedes pero pero venga vamos a cerrar esto por cierto estamos con lázaro león miembro de la ejecutiva del partido socialista saida gonzález portavoz del pp en el cabildo insular de tenerife y verónica me seguir es consejera de ex no es consejera de coalición canaria en el cabildo insular de tenerife bueno eso no lo vamos a rotular las habíamos ido hablando de pandemia y hablando de la sanidad y sobre todo los ediátricos las residencias yo creo que esta crisis nos tiene que nos tiene que valer esta crisis para que las residencias no pertenezcan sino a sanidad punto que sean públicas no y que sean de sanidad que sean y sanidad las que tengan las competencias sobre las residencias a verlas pero ya no pero no las tiene pero es que después tiene otras como la de la dependencia y mira cómo estamos bueno pero porque podemos lo mismo tenemos la administración muy plata hay que fomentar algo más personal eso es así con datos el 50 por ciento de los que han muerto son de las residencias en todo europa en es cierto que en canarias y en españa pero sobre todo canarias es la menos que han muerto gente en la residencia no estoy con esto diciendo que vaya a ser por gracias a marian franque ni mucho menos es amor por las medidas que se han tomado yo desde luego marian franque tengo mi discrepancia siempre la he tenido y siempre la voy a tener es normal empezó el pensamiento único yo creo que en las residencias donde más muertos ha habido especialmente centramos santa rita es cierto que hay aportación pública pero no la gestión a la aportación no la gestión a los son privados y yo sinceramente yo no tengo nada son privadas subvencionadas yo no tengo exacto pero lo que hay que hacer pero ahí tiene que haber un control porque se va el dinero que voy o las controlamos o las controlan las administraciones públicas o yo les pido el dinero pero así de claro porque pasan estos problemas yo creo que el amor con la educación se puede discutir que tampoco pero bueno yo tengo mi opinión sobre la educación pero no voy a entrar en eso pero con el tema de las de los de los ancianos y con el tema de los idiéticos hay que tomar medidas ya porque después sabes quién va a rescatarlos la hume cuando están todos tiesos hablando mal yo sinceramente creo que debería pertenecer a más las competencias tienen que ser de sanidad ni cabildos ni nada en la sanidad a nivel nacional empezamos a conocer la situación tremenda de las residencias y aún así españa está por debajo de la media europea y aún así ya en todo con problemas en comunidades porque el coronavirus no conoce ideología o sea es un bichito listo total y además se va a cargar y se seguirá cargando gente y seguirá muriendo gente hasta que no estemos vacunados inmunizados en 70 por ciento población mundial bueno eso no está todavía del todo bueno es lo que dicen ellos tampoco desde luego lo que dicen los profesionales yo lo que estoy diciendo con esto es cierto que hay mucha gente que muere de gripe pero bueno esto es por el contagio masivo que hay por la carga viral que hay porque es verdad que toda la gente además yo que tengo un amigo que es funerario es decir la zafra de ellos empieza desde noviembre hasta marzo ya de ahí para adelante empieza muy menos gente y cuando digo la zafra lo digo con todo el cariño muere más gente habría que volver a revisar esos datos que tenemos de muertes por coronavirus con respecto a las muertes de la gripe es que no sabemos realmente quién se ha muerto el coronavirus eso es un primer lugar autopsia como lo sabemos hoy estaban dando el dato espera un minuto en eeuu en eeuu ha muerto el mismo número de personas que en la segunda guerra mundial el mismo número de personas en la segunda guerra mundial que ya estamos hablando de cuatrocientos y pico mil muertos en eeuu o sea no mentira cuatrocientos y pico mil no cuatro cuatro millones y pico de por aquí vamos en más de cien mil ya en nuestro país ahí está perdón no me equivoqué el dato y entonces estaban comparándolo con el dato de número de muertos extraoficialmente digo yo lo de los cien mil porque oficialmente no o sea los datos los datos de registro de fallecimientos comparado comparativamente con el año anterior pues está claro que hay hay algo que no cuadra evidentemente no todos los que han muerto se les ha hecho la prueba de pcr pero lo que sí está claro que hay un incremento de mortalidad que no tiene explicación normal y como no tiene la pcr no está computado hay una pequeña trampa que ahora lo aclaro es decir pero mira con trampa sin trampa la realidad la realidad es que sean 62 mil sean 70 mil sean 100 mil efectivamente que hayan muerto por coronavirus lo cierto que es exponencial el número de personas que han fallecido a lo largo de este año te doy la razón vamos a ver hay gente que muere de un infarto se le hace la prueba y tiene covid entonces no muere de coronavirus muere con coronavirus entonces ahí no está la contabilización de otra gente porque a lo mejor a lo mejor yo no lo sé amor es infarto se le produce por por el tema del coi que a lo mejor es lo que quiero decir o por el tema del coi pero no por la enfermedad ni ni por lo que pase en el interior del órgano esa persona sino que con motivo del cobi todo ha cambiado y si es verdad que estamos dejando de atender cuestiones de salud yo no creo que todas las situaciones tengan la varita mágica para para hacerlo perfecto esto yo creo que es un convenio o sea yo creo que tanto la administración pública como las empresas privadas yo creo que tenemos que generar aprovechar las empresas privadas o los centros privados con los centros públicos yo creo que ahora mismo no estamos en el momento de este más este no sino que todos podamos ayudar en ese porque porque bien lo decía eduardo y el gobierno canarias tiene la competencia dependencia y estamos teniendo muchos problemas en cuestión de mayores que están muriendo solos había un gran problema de soledad y que no están llegando las ayudas vale esto es un problema muy grave siquiera se les valora pero se quedan en el proceso pero sumemos más cosas quiero decir es verdad que estamos teniendo problemas de sanidad y de intentar tener a la gente bien y a mí todavía me sigue doliendo lo siento lázaro pero el tema de haber quitado ancina para los mayores que era un programa que vale que por cuestiones que al final son por cuestiones políticas eso lo hubiera también dado a nuestros mayores una oportunidad de mantenerse de alguna manera activa aunque sea de manera digital y además que te quiero decir que hemos dejado como un poco ese sector por tema y eso ha sido la administración pública por eso digo el que no llega el juicio también en este mes el próximo pero ya verás que no pero yo te y yo y adelanto que seguro que va a ser improcedente y que le van a dejar la el el dinero que le dieron de que les corresponde ya se lo dieron y ellos van a hacer otro programa con su gente con su mamá pero el problema ha sido que hemos estado bueno eso pero y que ha pasado que hemos estado un año en el que también a nuestros mayores hemos dejado de lado por cuestiones políticas pero independientemente de eso yo no creo que vamos a demonizar ni lo público yo creo que ahora estamos en un momento en el que te garantizo que hay residencias que vamos si salen a los públicos pero ahora no tenemos que pero si tenemos el cabildo gestiona una que es el febles campo y hay que ver cómo están las instalaciones del febles campo pero se hablaba por parte de la misma consejera de la que estamos hablando se llenaba la boca de que no nos vamos a trasladar a todos los pacientes al seminario se hizo no se sabe nada cuando lo vuelves a preguntar no es por el tema del coronavirus que dime tú que tendrá que ver el tocino con la velocidad es decir la firma del contrato ya con la entidad que se presentó para que al final es una un alquiler una subrogación de un alquiler para trasladar a la gente cuando los sindicatos ya llevan desde el minuto no es que ya entró que no se quería reunir con los sindicatos ella que ha sido sindicalista y se llenaba la boca de haber trabajado en los de té y bla 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 pues al final no se reúne con los sindicalistas sindicalistas que le han puesto de manifiesto las deficiencias en los elementos para atender a los mayores que tienen ahí en el febles campo deficiencias de oxígeno deficiencias de a la hora de poderlos bañar muchísimas deficiencias oye pues si tú no te cambias no cambias a los pacientes de establecimiento invierte en el febles campo para que los usuarios que estén allí estén atendidos de la manera más humana y digna posible entonces primero antes de echar la vista afuera de cómo se está gestionando tenemos que ver cómo se gestiona desde lo público y es francamente mejorable y también intervino lo que estaba diciendo hay que aprovechar los recursos ahora no estamos en no estamos en el momento de decir que esta gestión la tenemos que hacer yo no he dicho que sea este momento yo no habrá que replantar vale por eso digo pero ahora hay es verdad que por ejemplo hay muchos centros privados de salud no hay que demonizar a todos los centros privados no por eso digo que no hay que ni una cosa ni una cosa ni la otra si además yo creo lo mismo pero qué quiero decir hay muchos centros privados que decían oye yo que te yo tengo camas que yo tengo espacios para que utilicen estos recursos para la sociedad y no se ha hecho no hemos utilizado todos los recursos precisamente personal esto tiene que yo creo que no estamos en un momento de estar peleando en ese aspecto totalmente de acuerdo o sea estamos retrasando las personas que tienen problemas oncológicos hay muchísimas citas que se están ampliando y tenemos los hospitales privados que ahí es donde se tiene que unir ahí no está privado público es decir oye tenemos que dejar una zona para la gente que no tiene coronavirus pero que su vida depende de su atención y no se puede estar posponiendo a la fecha lo estamos viendo con gente que tiene cáncer de colon cánceres de todo tipo que les están posponiendo porque como está demonizado lo privado demonizado pues yo no entiendo hombre a mí me hizo yo estoy haciendo memoria y yo recuerdo que la ex consejera de sanidad teresa cruz oval contó en esta casa justo en el confinamiento que bueno en ese momento de pandemia los recursos de la sanidad privada deberían de estar a disposición y que iban a estar a disposición de la sanidad pública de todos curiosamente luego la consejera es cesada no tocamos ahí un botoncito que no se debe de tocar en canarias el poder de la sanidad privada pero estamos hablando de la misma consejera que se estaba echando las grandes risas con el tema de luego al principio del coronavirus con el tema de los datos del coronavirus del hotel o sea yo creo que hay hay una marejada posterior independientemente que independientemente no pero no del hotel no del hotel que sí que fue absolutamente grande y elocuente del hotel pero luego se dejaron pasar muchas cosas estaba la gente toda preocupada por la gente del hotel y entrándonos por el aeropuerto como luego sucedió el hotel perfectamente gestionado hayamos visto lo de la cepa británica casi aserrabas los aeropuertos no podías y al final como decíamos antes con el tema de gran caneta yo creo que los baremos son los que son el viento lo tiene claro si los baremos son entonces se pone nivel 3 el que sea sea gran canaria tenerife la que sea a pesar de que con los gimnasios le estaban andando por todo ha habido un discurso mediático que tú asimilar a la gente que se te acaba la libertad de a las 11 de la noche a partir del lunes yo creo que eso psicológicamente no está mal mi opinión a nosotros también nos han asimilado pero pedro sánchez no cerró vamos a ver vos sale cuando sale o pedro sánchez nos confinó inmediatamente ahora anunció a partir del lunes todos en su casa bueno 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 yo creo que psicológicamente mi opinión vamos todo está controlado todo está controlado eduardo si tú vas no alarmen alarmen nos decían oye que madrid también decía que estaba libre de todo esto también cayó decir con el cob y no crean te lo digan claro a mí es que me encanta la capacidad de olvido por qué madrid estalló con kobe de la manera que estalló y fue un enviador de kobe por todas por todos lados porque en madrid estaban autorizándose unas manifestaciones de miles y miles de personas diciendo la propia ministra que se enfermó con kobe otro con todas sus compañeritas diciendo que bueno lo que más importante era el 8 m que el kobe hombre ahora lo que no se puede olvidar por supuesto que de gobierno por supuesto y los que estaban en la residencia por si no salían de las residencias porque tenían kobe porque entraban las personas o sea los familiares esa misma esa misma hija madre hermana amiga que estaba en una manifestación donde decían que el kobe no tenía pero dónde está la prevención pero la sala lo lo que no se puede olvidar es lo que estoy diciendo que con el kobe no tiene ideología es un problema que viene añadido no el problema es que la gente se olvida de porque estamos en esas situaciones el kobe no tiene ideología pero pero hay algunos partidos políticos que utilizan el kobe para hacer propaganda política o sea que el kobe no tiene ideología pero la solución sí que puede ser ideológica las medidas que no debe ser la única solución del kobe es vacunar no queda otra y luego tomar las medidas que dice que la sociedad va a pasar porque la sociedad es la leche tenemos una mosca cojones al gallo de la sociedad cuando pasa el kobe se va a olvidar de lo importante que es tener un verdadero hospital en el norte un verdadero hospital en el sur se va a olvidar pero vamos estoy convencido que crees que la gente aquí en el sur se olvida del mojón que es el mojón eduardo y eso que el mojón funciona que el norte es un geriátrico pero no solamente los hospitales había un plan de infraestructura de centros sociosanitarios que en cabildo no está desarrollando 23 centros sociosanitarios se iban a desarrollar en toda la isla les tocaba a los tres a tres del sur han parado el plan está parado un tema de salud vuelvo y reitero el tema de salud el tema de salud yo sé que yo sé lo que quieren oye pero yo mi opinión es que lo que hay que hacer es de verdad que sí que estoy de acuerdo porque todo lo que sea sanidad no es una inversión y da trabajo pero verónica pero estoy de acuerdo eso me lo puede decir incluso saida que ha gobernado a la casi a la misma par que nosotros el cabildo casi a la misma par pero que lo diga colisión canaria que gobernado el partido gobernado en el cabildo al arco gobernado cuatro años macho pero hace no sé que gobernamos hace bien pero es que el problema del hospital del norte y del sur desde que yo tengo uso razón lo llevo yendo sí pero en verónica no se está refiriendo al hospital del norte y del sur pero se está refiriendo a los centros sociosanitarios pero el norte se ha convertido en una especie de centro sociosanitario barra geriátrico y no hay privada privada ahí hay una residencia privada no no pero que ayer en el hospital del norte son mayores o sea exacto yo con el tema nos quedan cinco minutos de programa sí sí yo con el tema del covid es decir oiga esto que se lo meta la gente en la cabeza vamos a tener mascarilla hasta que el 70 al 80% de la población mundial vacunada las mascarillas que carillas no ya no son como que ya no es que en realidad si es un elemento que estás obligado a utilizar te lo debes de proporcionar para estado y no es tú a comprarte lo que se va a pagar los impuestos a suerte que al final no podemos decir dinero para todo oye parece mentira que yo diga esto pero oye hay prioridades y yo creo que la mascarilla todo el mundo se la puede permitir si todo el mundo se permite hay gente que va con la misma mascarilla no cuatro horas sino cuatro días y no es porque sean guarro las personas que porque no tienen no hay aquellas personas que estén en exclusión o sea se la tiene que dar algo en la administración pública pero si yo tengo dinero por una cerveza tengo dinero por una mascarilla y lo digo así de claro aunque esto me quiten entonces el estadio me dice a mi que me tengo que gastar dinero entonces que la gente no tiene dinero no se puede tomar una cerveza lo que estoy diciendo es que a todo el mundo no se le puede dar por igual siempre me enciendes el debate al final oye la mascarilla no a todo el mundo yo creo que la mascarilla no lo importante del debate de la mascarilla es la mentira con el porcentaje de impuestos que para el gobierno era imposible de bajar ese porcentaje de los impuestos que era el 21% diciendo que Europa les decía que no y era mentira y cuando se demuestra una y otra vez que los tranca que los... sino con la estabilidad presupuestaria a ver cielo, cielo, las han trancado en infinitas mil mentiras pero oye yo tengo que admirar y les respeto la capacidad de que los tranquen una y otra vez en las mentiras que se caigan con todo el tiempo y que al día siguiente se levantan como si no hubiera pasado nada y yo eso te lo juro que llevo a mirarlo lo que pasa es que la ministra es el malinterpreto lo que quería decir la ministra era que tenía que haber una familia laboral una familia de supercaño te echaba de menos Lázaro de verdad se le malinterpreto a modo de titular que nos vamos no tenemos mas tiempo pero esta cáscara a ver vamos a dar tu cáscara pero 10 segundos para cada cosa cada uno bueno, que estamos viendo en pantalla bueno, estamos viendo al presidente pues yo no voy a modificar es un clásico de vero del cabildo del PSOE te cambiamos la foto si, te cambiamos la foto el presidente del cabildo del PSOE que bueno, con la operación nevada lo que hizo fue un total disparate en el que se crearon un montón de atascos no se hizo ningún tipo de previsión hubieron muchas urgencias hasta los bomberos tuvieron que llamar a un helicóptero porque el recorrido que hicieron no dejaba ni que entrar a una ambulancia y si se puede ir a ver la nieve pero ya había precedentes de operaciones de operaciones en el que se ponían transporte gratuito para que la gente subiera en guagua efectivamente y esto ha sido que además ya les había pasado en la semana anterior y también hubo un disparate entonces es a lo que reitero al final siguen sin planificar sin reunirse después le echan la culpa a la Guardia Civil la culpa a la población a la población y no olvidemos una cosa que se formó lo que se formó se formó lo que se formó estando en un nivel 3 estando en un nivel 3 que te quiero decir que dejamos no, no se aglomeren pero oye tú no pones las medidas para que no haya ningún tipo de aglomeraciones que había en ese momento entonces mi cascara de plátano para el presidente del cabildo del PSOE por esa nefasta conducía Pedro Martín todos los coches para ir al Teire no, pero tú sabes que conducía un coche sin tener seguro o sea sin estar habilitado para eso Enrique Arriaga que se ve en una foto del todoterreno de un todoterreno del cabildo que no puede conducir pero él ni corto ni perezoso conduciendo porque el seguro todos sabemos cómo están configurados los seguros para los conductores propios de tal pues no aquí Enrique Arriaga coge el cochito del cabildo y ahí en el Teire haciendo como que estaba trabajando Ah y al día siguiente estaba en Gran Canaria con Román Rodríguez Ah, te refieres como casado quitando la nieve Sí, pero para eso no tienes que tener un seguro específico tienes que tener un seguro especial No lo sé Hombre, si me hubiera dicho que Enrique Arriaga estaba cogiendo un brazo a la señora que se tuvo que llevar el helicóptero por la mala gestión Madre mía Hay que no quedando sin tiempo y estaba sola la juega el buen ciudadano La semana te ayuda a la señora La Cáscara para él por poner en peligro la seguridad de los tinerfeños y de las tinerfeñas Y Aguacate de Oro que también lo estamos viendo Sí, porque me quedo sin tiempo A todos los centros deportivos y a los gimnasios que los han tenido también sin ningún tipo alternativo estamos hablando de casi 2.000 empleados y todo lo que está alrededor del sector al igual que pasa el turismo alrededor del sector del deporte hay muchísima industria muchísimas empresas hay mucha actividad económica que la han dejado sin ninguna alternativa y quiero darle mi aguacate para ellos porque se esforzaron se manifestaron de manera pacífica proponiendo además protocolos en nivel 3 pero poniendo mi amiga aquí no estaba en contra de las manifestaciones que también no es una manifestación perdón bueno había un mini institucional pero Lázaro espera venga no era una manifestación era una concentración en la que están autorizados por la subdelegación de gobierno en una marcha efectivamente aquí ha cabido que pasa que es lo mismo yo las apoyo todas que si no le dan alternativa no le dan absolutamente nada por cierto una cosa curiosa en relación con eso con el vídeo en el gimnasio no pise complicado eh con él estamos terminando sabes que los gimnasios se reunieron con representantes del cabildo si vale sabes que hicieron dos reuniones diferentes y dos notas de prensa y dos notas de prensa entonces no no sé si era más que se estaban reuniendo con el gobierno o que se estaban reuniendo con partidos políticos me llegó una de Pedro Martín sobre ese asunto y a los 5 minutos otra de Enrique Arriaga sobre ese asunto esa es la gestión que tenemos en el cabildo el cabildo está peor ahí van las frutas tropicales de Verónica Meseguer en esta primera edición de la tertulia de Canal 10 que tenga Lázaro que tienes que guardarnos la suya no pide nada yo creo que un socio de gobierno pasa con Pablo Iglesias nosotros tenemos un socio de gobierno no tenemos la pente no, no, yo creo que Pablo Iglesias dice su opinión y es respetable estamos en un pacto de gobierno no una unidad no es el mismo partido ya pasaba con Alfonso Guerra y Felipe González que habían dos dos gobiernos dentro del gobierno si no le escuadra la programación de Canal 10 dame tu cáscara de plata no, por favor la cáscara de plata no es al alcalde y te digo por qué porque el interventor ha hecho un informe informando de una grave gestión dentro de los expedientes unos expedientes que él no apoya y que dicen que van con informes desfavorables y que se está haciendo cometiendo ilegalidades con horas extras y demás lo mismo que le pasó a Fidela o sea, para dejarlo claro a Fidela no solo se la cargan por un tema de pagarle a ese medianero también por unas horas extras de la policía localera entonces en Nicó está pasando lo mismo yo con todo mi respeto porque es verdad que no hay policía en Nicó hay 7, 8 y naturalmente si quieren que trabajen tienen que pagar horas extras pero es que le estás pagando más de las que según el interventor se puede y entonces ha emitido un informe el secretario perdón el interventor lo ha comunicado lo mismo en la oposición que hay un informe con eso y no se nos facilitan los expedientes yo aquí creo quiero darle un viaje incluso a la oposición a mi propio partido y a todo usted no me da los expedientes al juzgado sentencia y usted me va a dar los expedientes y además con una sentencia porque eso es lo que hay que hacer ya no es el lloriqueo de turno de cualquier político no no usted no me da los expedientes yo hago que usted me dé los expedientes tardaré más porque la justicia tarda más pero usted me los va a dar entonces se están levantando vino con un clásico no verdad se están levantando reparos se están levantando cosas y luego no va a pasar lo del típico político que hay que quieren ir contra mí con la justicia no no usted cumpla con la ley y el aguacate de oro el aguacate sí el aguacate a toda la familia de canal 10 por sus platos por su apuesta por esta televisión está llevándoselo ahora a su terreno y por la radio que no es el presentador al presentador no le doy el aguacate eso es lo que yo le aguanto en despierta tenerife si hace dos semanas que no hablabas conmigo no querían entrar en antena yo no sé que miedo tienen creen que les voy a preguntar por Arona o algo no yo no podía no podía ellos no hablamos de Arona no pero como sé que la semana que viene vamos a estar tal ya saben Lázaro mil gracias por tus frutas tropicales por venirte hasta aquí espero verte pronto vale venga y bueno dale mándale un abrazo a Francis que ya que le diste un viaje yo lo único que le digo a Francis que cumpla con tú te llevas personalmente bien con Francis no ni bien ni mal yo tengo yo tengo tengo mejor relación con otros consabres de coalición canaria pero con él ni bien ni mal no existe la relación vale pero lo que quiero decir con esto es que sea quien sea usted tiene que facilitarle la labor a la oposición punto sea de quien sea pues te digo te digo lo que te he dicho a ver como miembro de la ejecutiva regional a algo le he dicho lo que le he dicho siempre el legislador es regional por eso le he dicho lo que pero no pero si te digo lo que te he dicho siempre no te dan los expedientes ustedes que tienen abogados porque el Partido Popular es un partido grande como lo es el PSOE juzgados vayan abogados sí pero nosotros no tendemos a judicializar la vida y ahí está y en la en la entonces a las pruebas me remito a las pruebas me remito nosotros no solemos ir a jugar la gestión que estamos teniendo en Canarias respecto a la inmigración además la sensación de inseguridad que se está gestionando o sea que está arraigando en Gran Canaria y no y no porque todos los inmigrantes que nos lleguen inmigrantes ilegales que son todos ilegales que nos lleguen son problemáticos no hay un núcleo que sí que es problemático pero es que no se está a la par de dar solución a esos problemas que se están generando y que van a provocar como bien estábamos diciendo ya desde hace mucho tiempo porque lo mío es repetitivo y estamos diciendo que cada vez que se hablaba del problema lo llevo diciendo meses es decir no esto es cuestión de hemeroteca cuando hablabas del problema lo que tú ahora vienes a decir es decir o eres xenófobo o eres racista o eres hostia no la cuestión es hablar de los problemas para poner las soluciones y tomar unas decisiones rápidas ante situaciones como las que están pasando donde los vecinos que están denunciando y ahora están moviéndose en las redes sociales porque esto no se está o sea los medios de comunicación se están haciendo eco de algo que se está haciendo viral en redes sociales y eso tiene un efecto muy negativo de ahí mi cáscara de plátano para las administraciones que teniendo que hacer algo y debiendo cambiar la normativa para que sean más ágiles y eficaces las políticas y las medidas que se puedan aplicar no se están haciendo para apuntarle una cosa ustedes no se han dado cuenta con el tema de inmigración que como se veía mucho porque estaban en los puertos ahora los han derivado a otros sitios y ya como que no se habla tanto pero el problema no como dice Saida no se resuelve como no se ve pero no se resuelve Padilla lo ponía ayer en una viñeta que a mí me parece excepcional Padilla y es decir tenemos un problema y se veía el político con un inmigrante le tapaba la cabeza ya no hay problema ya no hay problema porque existe un partido xenófobo que es vos porque yo voy a poner voy a poner un dato del 2008 al 2010 llegaron casi 60.000 inmigrantes hoy en Canarias hay 7.000 pero no llegaron de la misma manera ni llegaron no llegaron ni venía ni venía ni venía pero también se repatriaban que salían aviones se reforzó bueno se reforzó exponencialmente se reforzaron las áreas de extranjería se repatriaban porque no había un COVID ahora no lo hay no puedes poner ahí está el cuartel de las carteras que ya yo he pasado por delante en la laguna y la verdad es que da miedo da miedo porque lo que parece es otra cosa no parece tanta humanidad y tal y lo que parece es un una cárcel permítanme exacto un jodido campo de concentración pero porque no se pueden repatear yo ayer sacó un artículo la compañera del norte del día que entrevistó a uno de los inmigrantes oye ellos quieren venir aquí a trabajar pero no pueden pero no puedes contar esa historia y aparte pero que eso no es cierto quieren venir a trabajar que son ilegales ilegales que no van a tener un contrato de trabajo en su vida que están predestinados están predestinados a como se ha desarticulado un empresario egipcio que los tenía en semiesclavitud porque son ilegales no vienen una vida mejor no pueden encontrar una vida mejor las inmigraciones han existido desde que existe el mundo bueno pero a ver pero ustedes ustedes que eran los fanáticos de vengan todos vengan todos que aquí le damos cabida es así yo creo que no yo creo que vamos y mi aguacate y mi aguacate que esto va a las asociaciones concretamente y en este caso concreto a la asociación Apanate que se encarga de la ayuda a las personas con autismo que está pasando está atravesando una situación que bueno pues entre la falta de subvenciones la pérdida de subvenciones el dinero que tienen que utilizar para aplicar las medidas COVID está haciendo que estén bueno pues pasando por una situación donde están pidiendo ayuda económica a través de donaciones particulares y bueno pues ahí es bueno asociaciones como estas en este caso y concretamente la actividad que ellos realizan es no solo bueno pues gestionar la información que necesitan los padres cuando te detectan que tu hijo tiene autismo y con lo cual bueno pues un niño autista necesita una ayuda especial para hacer cosas tan normales como cortarse el pelo necesita entender cómo se hace porque aprenden de otra manera y bueno pues apoyan en todo el desarrollo desde que son niños hasta que son adultos para que su vida pueda realizarse de la manera más normalizada posible y hacen una labor tan fundamental de acompañamiento de enseñanza de nuestros niños y jóvenes para que puedan para desarrollarse que tengan que pedir ayuda que tengan que pedir ayuda para poder continuar con su labor a mí sinceramente me parece una vergüenza que los dejemos a esta asociación y a otras tantas que también se estarán viendo en la misma en las mismas circunstancias que desde las administraciones públicas los dejemos desamparados ay Noemi Santana en fin yo supongo que el gobierno de Canarias hará algo porque en pandemia nos cambiaron Sí, el gobierno de Canarias a Panate le quitó la subvención y hay cosas de fiscalía en relación a eso en relación a Panate a la dependencia que yo son cosas que alucinan pero bueno en fin nos sumamos Saida y entendemos que es verdad que además están supliendo lo que deben de hacer las administraciones lo que deberían de haber estado haciendo las administraciones durante mucho tiempo Es que cuando veo normativas como la ley de educación donde te dicen no, es que integración y demás pero no tienes los medios no tienes los mecanismos no tienes el pedagógico o sea es todo es todo el titular y luego no hay aplicación pero entidades como estas que están en la calle que están en el día a día en el roce con las personas que los necesitan oye a esta gente no se la puede dejar y hay que hacerle un reconocimiento público a Panate porque es verdad que se habla muy poco de ellos en los medios y hay que empezar a darles ese reconocimiento público porque hacen una labor una labor de la que no nos damos cuenta hasta que los necesitamos que cada vez hay más niños con autismo es decir que esto no es una cuestión no hay un motivo de por qué tenemos cada día más niños con autismo no hay una aplicación los niños con autismo son perfectos algunos sí tienen problemas genéticos otros no otros son perfectos pero niños y niñas no se deja adaptarles su proceso de enseñanza y aprendizaje yo sinceramente yo creo que eso precisamente no debería existir ni siquiera la situación sino tenerlos todos incrementados todos esos profesionales que los hay que hoy es que hacen una labor impresionante dentro de la pública y dentro de los colegios en general privada y pública eso es lo que realmente se habla se habla sobre una contesta con lo que decía Verónica de la Fiscalía también está en la Fiscalía Flora y Blanca Pérez Flora y Blanca Pérez también está en la Fiscalía hablamos de la Laguna o sea que si hablamos de Fiscalía pero es Tumar no Tumar y de Santiago Pérez podríamos hablar también y el tema de Mena y el tema de Santiago Pérez y el tema de que lo dejamos y yo de Santiago Pérez y podemos hablar de los veres de Andalucía de los veres de Andalucía de los veres de Andalucía lo de Santiago Pérez es una película montada por un ex por un ex viviente del PSOE por Javier Abreu por el PSOE entre ustedes mismos tiene un problema mental políticamente hablando entre ustedes porque ustedes se mata se machaca y se deliga le está dando un viaje a Javier Abreu Javier Abreu está más cerca de Coalición Canaria de Clavijo que del Sol ya está el titular se acabó se acabó nos vamos la semana que viene ahora apagamos aquí las luces y nos vamos para casa que nosotros también guardamos el toque de queda y todas esas cosas tenemos que irnos exacto o sea que todo el mundo para casita ya mil gracias espero verlos muy pronto y espero que se enciendan antes no me tengan un 25 minutos es que yo estaba serio también y el plato les impone y todas esas cosas bueno un abrazo fuerte Lázaro León PSOE ejecutiva del Partido Socialista en Canarias gracias por estar aquí en el sur con nosotros pero mil gracias por estar aquí con nosotros en nuestro estreno esto es histórico o sea dentro de 20 años les pongo estaremos bueno depende de lo que haga Noemi Santana ahora igual viviremos bien o no dentro de Italia yo espero que podamos ver cómo ha sido todo esto y recordaremos este día ahí con mucho cariñito pues sí que por fin tenemos casa y los colores son preciosos ¿verdad? molan sí azul y blanco me encanta sí tengo distintos tonos de azul porque Lázaro me decía que me había salido muy PP el plato y entonces poco a poco poco a poco va calando pero bueno tenemos ahí todos los va calando y con el amarillo ya tenemos el de cual eso da mala suerte el amarillo el amarillo que Lázaro te haga una cosa como esta porque el amarillo se supone que en televisión da mala suerte un poco ciudadano y rojo no hay nada de momento el iPad que siempre lo tiene el de Lázaro y Lázaro que es rojo él en sí en sí mismo la semana que viene volvemos aquí muchísimas gracias que me olvidé de decirlo no me dices adiós a mí dime eso que no me dices adiós a mí ay sí perdóname adiós a mí a mí a mí a Lázaro solo a Lázaro solo le dije a Lázaro es que me ocupa el tiempo sí porque sí sí claro es que cuando se ha portado bien bueno Vero Zayda adiós Lázaro a ustedes a mi equipo al director de esta casa a la propiedad de Canal 10 Televisión muchísimas gracias por convertir un sueño que tenía uno de pibito en realidad la semana que viene el jueves que viene volvemos a las 9 de la noche en Canal 10 sean felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!